Bueno, ahora es el turno de Adelaida Goldman. Voy a decir todo lo que dice acá Adelaida, así nadie se enoja. Es mamá de cuatro hijos, es técnica química y veterinaria, es médica especialista en emergentología y medicina legal, es ex docente universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, es directora en el Hospital Provincial Neuquén, directora del Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres, integrante del Comité Directivo de la Sociedad Argentina de Emergencia. Bienvenida y todo tuyo. Bueno, yo no hablo tan lindo, ni tan lento, ni soy tan creativa. Y mucho menos artista, no sé bailar, no sé cantar. Siempre me la pasé estudiando, me encanta estudiar y sí, tengo algunas historias de cosas que normalmente no estudia la gente, pero mi mamá hasta latín me hizo estudiar durante tres años. Pero como no me daba mucho la cabeza, griego y alemán, que sí estudió mi hermana mayor, a mí no me dejaron estudiar porque por ahí no tenía tanto talento como el resto de mi familia. Pero sí un montón de idiomas y un montón de cosas y bueno, entonces yo tenía que demostrar en mi casa que yo podía, porque tenía mi hermana mayor, que era la chica 10, que estudiaba italiano, inglés, alemán, griego y latín. Y a mí la cabeza me daba para cuatro idiomas nada más. Me esforcé siempre mucho para demostrar que aún, y voy a empezar a hablar rápido, con diagnósticos, mi marido me dijo, no cuentes esto, pero yo lo tengo que contar. Con diagnóstico en mi época, yo tengo 51 años, hace muchos años a las personas muy activas que hacían muchas cosas, hablaban muy rápido, nos ponían un mote de que teníamos problemas. Hoy el diagnóstico sería déficit de atención o alguien muy hiperactivo. En ese momento me dijeron que era disléxica, todavía lo tengo un poquito, pero con ese mote a mí me sirvió, porque a la pobre Adelaida le dejaban hacer lo que quería, porque si no se portaba mal, hablaba y demás. Entonces, y con mi mamá, y me tenía que esforzar, primero tenía el mote de que tenía algún problema especial. Eso es buenísimo porque es un mote protectivo, o que te protege. Y además me daba esta potencialidad de tener que esforzarme, porque yo tenía que demostrar que era tan bueno como el resto. Y yo creo que un poco eso es la historia de que uno siempre se está esforzando para demostrarle a los otros que uno puede y demás, pero no solo es con lo que uno habla, sino también con lo que uno hace, aprende y deja en el resto. Este es un mural. Es un mural que un neuquino que se llama Jorge Alderete, que era compañero mío de la secundaria, yo fui a Lenet II, ahora tiene otro nombre, porque es una escuela provincial, que vi, es un artista que vive en México y es súper importante en el mundo artístico y demás. Y Jorge hizo este mural hace poco en Ecuador y muestra esto de la pandemia. Y él no sabe que me lo dedicó a mí. Yo le dije, vos pensaste en mí. Pensaste en mí porque soy mujer, pensaste en mí porque estoy con barbijo y soy una trabajadora de salud. Pensaste en mí porque cuando era veterinario, aunque ustedes no lo puedan creer, fui la primera especialista en iguanas de la Patagonia, porque como nadie hace iguanas, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces yo hice iguana y era buenísima, me traían de Bariloche, de Bahía Blanca. Fui una muy buena veterinaria de iguanas. Entonces, la verdad que está muy bien. El faro, y bueno, me llamaron, ahí sí me agrando un poquito, bueno, el que inspira, el faro, que ilumina, ponele. Y la paloma, que para mí es paloma, en verdad es como un pájaro ecuatoriano, pero ponele que es una paloma y que tiene que ver con la paloma de la paz. Y la paloma de la paz es un símbolo que si bien es bíblico, en verdad tomó esta simbología internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, seguramente me voy a emocionar un poquito y demás, pero le voy a hablar de la guerra. Este símbolo de la paz que yo creo que estamos atravesando este momento donde estamos terminando una situación complicada y que, bueno, todavía estamos saliendo, pero que necesitamos encontrar la simbología en los actos, en las personas, que nos den esta paz que tanto necesitamos porque estamos saliendo de algo que no es una guerra, pero es una pandemia. Pero, si esto es tan así, si no es una guerra y es una pandemia, les voy a contar un poquito cómo empezó la pandemia en Neuquén. Nosotros, justo está el director del hospital, que yo le agradezco tanto que haya venido, porque lo amo tanto, y nos enteramos que teníamos un compañero. Primero me fui de vacaciones, pero con todos unos italianos, mi familia es italiana, entonces estaba empezando. Hay un muerto en Italia, hay dos muertos en Italia, hay tres muertos en Italia. Todos los días estábamos de vacaciones y el Tano, que es italiano y vive afuera y demás, estaban todos los muertos. Y que no sé qué, el primo le decía que había muerto en Italia. La verdad que era, y ya ahí, pero parece que había más en Europa. Y después se parece que había en China, que había habido, pero la verdad que lo de China no nos llegaba tanto ni no nos tocaba tanto. Llegamos, llegué al hospital, nada, estábamos esperando un compañero, al Tano Passarelli, que estaba viniendo, que había ido a un congreso, a Italia, y entonces volvió el Tano, se enfermó el Tano, y el Tano se murió. Y entonces, uno de los nuestros, que fue uno de los primeros de Argentina, entonces uno de los nuestros se había muerto, esto era real. Existía un virus, no es un invento, como algunos dicen, es un virus real que agarra a las personas, los enferma y algunos se mueren. Y así empezó esta situación, por lo menos para nosotros, y esta es la experiencia que yo les quiero contar. Y empezamos, y si bien no es una guerra, es una pandemia, nos empezamos a entrenar. Fíjense qué fuerte es esto, pero esto es normal, ustedes se imaginan que esto es como una, me estoy como entrenando. Nosotros nos entrenamos. Esto es una foto real del playón del hospital, cuando nos estábamos preparando. Yo lo vuelvo a poner porque lo estaba preparando, imagínense esos trabajadores de salud, todavía no había llegado, salvo estas anécdotas y demás, todavía acá no había muchos casos, y estaban todos y simulábamos en medicina y demás, se llama simulación, no se llama entrenamiento, esto y un tipo de entrenamiento y demás, pero entonces simulábamos y aparecían cosas en el hospital, y conseguí, algunos estaban más con conseguir los respiradores, ahora tenemos respiradores para, si conocen a alguien que maneje los respiradores, me avisan porque ahora tenemos de sobra, pero ahí nos dimos cuenta que no eran las tecnologías, sino también eran los seres humanos. Conseguí los barbijos, disfrazarnos, los inventos que hicimos en el hospital, porque son los inventos que en el mundo nos llegaban, porque estábamos todos en la misma etapa, por lo menos, de los países que a nosotros nos influyen las tecnologías. Entonces habíamos encontrado que en México hacían unas máscaras, que son las de buceo, y entonces, buenísimo, las probamos con un simulador y demás, listo, pedir máscaras de buceo. Y venía la gente a donar máscaras de buceo, porque eso parecía que nos iba a cuidar, y que no nos pase lo que le habían pasado a muchos. Y nos poníamos unos delantales, uno, dos, no llegaban los delantales, habíamos hecho la exposición y necesitábamos 3 millones de delantales, parecía que necesitábamos más de lo que llegaba en Argentina. Y entonces todo el tiempo, era un montón de tiempo para prepararnos, entrenarnos, simularlos, para eso que finalmente la realidad que llegó. Y la verdad que llegó y llegamos a prepararnos, la verdad que por lo menos la experiencia en el hospital, es que hubo un equipo enorme, electromedicina, inventábamos respiradores, aparecía gente con respiradores que los inventaban, que como que se apretaban. Hoy yo ni me, loca, a mí me van a respirar con eso si lo necesito. Pero aparecían cosas nuevas, es un mundo de gente que trabajó en el hospital ante la pandemia y durante la pandemia, que estamos todavía, pero en la primera etapa aparecían pacientes y empezaron a llenarse las guardias, después las camas de internación, después a los días la terapia, empezaron a fallecer, empezaron a aparecer medicamentos, pedíamos medicamentos. Hay una anécdota muy interesante, le pasó a todos los hospitales del mundo, que apareció un medicamento que parecía que era la hidroxicloroquina, que la verdad que acá se usa para la malaria, muchos no tenemos. Entonces se pidió un stock de hidroxicloroquina, porque cuando tengamos los pacientes, yo no puedo esperar que tener 100 pacientes y pedir un stock que normalmente hay para uno o dos pacientes en Neuquén, pero porque no se necesita más, porque la verdad que no es una enfermedad de esta zona, ni de este país. Entonces pedir eso y que esté para ese momento, y después, después se probó, después vino el paper y claro, con el diario de ayer sabemos que la verdad que eso, salvo este Bolsonaro que creo que lo tomó, hoy se sabe que no solo no mejora, sino que además no es bueno, por lo menos para el COVID. Entonces bueno, pero esto es todo lo que hicimos. Y la realidad es que cuando estábamos haciendo otros, y ahora sí voy a hablar de la guerra, la mayoría, muchos estaban contenidos y confinados y aislados en sus casas, solo salíamos los esenciales, pero a diferencia de los esenciales, los trabajadores de salud, cuando volvíamos a nuestras casas no encontrábamos el refugio que nuevamente están en las guerras. Bueno, hoy hablaba justo con mi mamá, mi mamá vivió en la Segunda Guerra Mundial y tenía un sótano en Italia donde cuando caían los bombardeos, que sanaban la alarma en el pueblo, se iban al sótano y era su refugio. Y nosotros, nuestro refugio no fue tal. ¿Por qué? Porque este miedo de que nosotros contagiar a nuestros seres queridos, realmente para lo que muchos fue un refugio, para nosotros, era una trampa de lo que nosotros queríamos. Y esa sensación se vivía con los trabajadores de salud. Yo voy a contagiar a mi mamá, a mi papá, vuelvo a mi casa. Muchos vivieron en departamentos que entre, por ejemplo, hay un servicio que entre todos se hacía una vaquita y alquilaban un departamento. Porque no querían ir a sus casas con sus hijos porque tenían miedo de enfermarlos. Porque su refugio no era su refugio. Por lo cual, una guerra, una pandemia que no fue una guerra, pero que tiene algunas cosas simbólicas que tiene la guerra. Las pérdidas económicas, la muerte de las personas, desarmado de muchos proyectos de muchos, son características de las guerras, por lo menos son estructuras sociales y simbólicas de lo que pasa en una guerra. Pero esto no es un enemigo, esto es un ser, no se llama ser vivo, porque no tiene tanta complejidad, pero bueno, es un virus que puede infectar a las personas y que les puede llevar a una situación bastante extrema como es la muerte. Y entonces, esto es un poquito lo que les quería contar con estas fotos que voy a ir pasando, de algunas experiencias y de cómo, a partir de este dolor, de este susto, de este miedo, tratar de motivar y contarle, y que aunque sea ese trabajador de salud o ese que iba a tener ese paciente, vea que lo queríamos, que lo cuidábamos, que estábamos preparados para las personas, que estaban preparadas las camas, pero realmente lo que fue, fue muy difícil y la realidad que todavía no sabemos cómo durante esos meses nos preparamos para eso que finalmente llegó, que nadie, aunque se prepare, está preparado, pero por lo menos hicimos todo lo que pudimos, todo lo que pudimos y un montón de gente, todo lo que pudimos, con miedo, con susto, con llantos, viendo a nuestros compañeros enfermos. Una vez, la primera vez que se infectaron mis compañeros de la guardia, yo bajé, porque como yo sigo además haciendo guardia, aparte de trabajar en el hospital, y entonces el viernes y el domingo que nadie se enferme, porque estoy de guardia, así que les pido, por favor, resulta que me enteró que había una compañera que se había infectado. Era un velorio la guardia, estaban todos llorando, que todos se querían ir, que se iban a morir y que no querían volver a su casa. Realmente las situaciones de tensión, solo nosotros. Y después, la mayoría, o casi todos, fueron saliendo. Y de a poquito nos fuimos acostumbrando y sabiendo que aún ante la adversidad había que trabajar y había que estar y que había que hacer las cosas bien y que no era una cuestión de esperanza, sino una cuestión de que hacía lo mejor que podíamos hacer. Bueno, esto es un poquito una situación que viví. Y otro que le quiero compartir, que puede ser que a ustedes los ayude, es que cuando estábamos más o menos en el hospital, atravesando la primera ola y complicada, nos pasó... Yo dejo esto. Hubo un brote de coronavirus en un hogar, en el hogar de Hermanita de los Pobres, que yo soy hace varios años la directora médica del hogar. Es un hogar, es una congregación religiosa que sin cobrar ni que la gente pague, ni ellos mismos y demás, alberga a adultos mayores en general con una situación de vulnerabilidad. En general la vulnerabilidad es económica, puede ser una vulnerabilidad social o por tener alguna enfermedad y que los contienen, los cuidan y les dan un buen vivir y transitar parte de la última etapa de su vida de la mejor forma posible. Y si bien se estaban haciendo todos los protocolos, tenés todas las empleadas vestidas, hay empleadas, hay voluntarios, están las hermanas, que en definitiva son las dueñas del hogar, todos con los protocolos. Una de las trabajadoras, obviamente sin quererlo, estuvo con COVID, lo transmitió a los abuelos y adentro del abuelo no están con barbijo. Es una comunidad cerrada, es como en la casa, cuando uno llega a su casa se saca el barbijo. Esto es lo mismo. Y entonces se empezaron a enfermar, empezaron a tener fiebre. Me acuerdo que ese día me dijo, hay alguien con fiebre, fui con mi kit de hisopado, lo hisopé y rápidamente nos dimos cuenta que era positivo y tuvimos que hacer una vigilancia de todos. Y en ese momento nos dio que la mayoría tenía COVID, casi todas las empleadas tenían COVID, que eran más de 10, y casi todas las hermanas, las monjas, tenían COVID. Y entonces era un problema. ¿Y ahora qué hacemos? Y la mayoría de los voluntarios no estaban yendo de voluntario. Aparte la gente, una cosa es ser voluntario y ir a ayudar, y otra cosa es ir a atender pacientes con COVID. Y si eran más de 30, y si bien en la provincia habían abierto un lugar para atender de los hogares que habían tenido problemas, habían abierto un geriátrico COVID, no sé cómo llamarle, claro, tenía un cupo de 20 y ya estaba casi completo. Y nosotros teníamos 30 y pico, más las monjitas, que convengamos que tenemos de 92 años, 100 años, son muy mayores, de 70 años, la mayoría son muy mayores. Y entonces la realidad es que al hospital, la verdad que no tenían criterio, y aparte nosotros teníamos en ese momento el hospital, el 100% ocupado de las camas de los pacientes que organizaban, como organización en la provincia, había puesto como un sistema de gestión de camas. Entonces no es que la cama es de uno y demás, sino había toda una organización estructural. Y bueno, ¿qué hago? Y bueno, yo tengo la habilitación del hogar, trabajo en el hogar, soy la médica del hogar y me tengo que ir al hogar. Y bueno, pedí permiso en el hospital, seguí trabajando igual por teletrabajo esos días, y bueno, me fui al hospital, al hogar de anciano, y yo, bueno, es lo que me tocó. Así que le avisé a mi marido, le avisé a los que me querían, por lo menos para cualquier cosa que me pase, porque la verdad que el miedo a veces, y más en esa instancia, es esto, y si me pasa algo y demás, es todos los días trabajar con miedo y superarlo y sacar lo mejor de uno y demás. Y bueno, ahí nos mudamos, le pedí a mi hijo, mi hijo es médico, está allá, me emociona que haya seguido. También tengo una hija veterinaria y otros hijos que todavía no saben bien cuál va a ser su camino, pero le pedí que me ayude, porque yo no le podía pedir a los médicos que estaban atendiendo en el hospital quién me va a venir a trabajar al hogar. O sea, es estar solo y tener toda esa responsabilidad y esos adultos mayores que están solos, están solos. Yo como le decía a la familia, que a veces no los ven, vengan a atender a un paciente COVID, son enfermos, necesitaban cuidados. Una de mis manos derechas del hogar de anciano, que se llamaba Nina, ella también estaba con COVID y entonces no se podía. Y bueno, entonces le pedí a Tommy que ya venía trabajando de voluntario en el hospital, él estaba terminando su carrera, estaba terminando las prácticas, así que se mudó conmigo y nos fuimos a vivir al hogar y allí vivimos más o menos 16 días. Los primeros días estábamos un poco solos, siempre ayudando con las hermanas, que además hacen su trabajo. Y después aparecieron, nos dieron desarrollo algunos trabajadores. Eran todos chicos jóvenes, pero muy acostumbrada a tener cuatro hijos y a ir a los campamentos y demás. Tenía grupo de piso, grupo de cocina. A ver, ¿quién va a limpiar la cocina? Levantar las mesas. Entonces los tenía tipo boy scout. Tenían 17, 18 años, 19 años. Así que levantaban la mano y los tenía todos ahí coacheados. A ver, los chicos limpieza. Y ahí los vestía con diferentes colores. Entonces yo ya más o menos los determinaba. Los de los pisos, los de las habitaciones. Y ahí íbamos como un campamento. Porque fue como un campamento el tema de que esta gente joven, estos chicos, y estos chicos también se empezaron a enfermar. Al segundo o al tercer día empezaron con síntomas. Y bueno, uno menos y uno menos. Y las hermanas, que al principio trabajaban muchísimo, empezaron a enfermar y empezaron a estar en las camas. Entonces, la verdad que fue, pero es una cuestión de organización. Nos organizamos. Mirá, esta es una anécdota muy interesante. La mayoría de los abuelos nuestros que viven en el hogar, cognitivamente tienen un problema cognitivo que no saben muy alguno, ni te dicen el nombre. Entonces, ¿cómo sabíamos quién era Juan Carlos? Y Juan Carlos, a organizar los remedios. Yo no los conocía tanto. Si bien los conozco un poco el nombre, pero en ese momento que estaban todos mal en las habitaciones, yo no sabía cuál es la habitación de Juan Carlos. Cuando voy, me dice, acá esta es la habitación de Juan Carlos, y voy a la habitación de Juan Carlos. Pero no sabía las habitaciones. Sabía los remedios, pero las caras de todos los nombres, porque aparte van cambiando los abuelos. Hay un recambio. Entonces, le sacamos fotos, le pusimos fotos en las cajitas de los remedios, le pusimos fotos en la habitación y entonces siguió la foto. Y le poníamos el nombre. Entonces era como una escuela, era como la primaria. Entonces teníamos el nombre María Rosa, porque aparte yo le podía decir María Rosa, pero todos les tienen que llamar María Rosa. A los abuelos no se les llama abuelo, abuelito y demás. Entonces así, todas las personas estas nuevas les decían su nombre y en la habitación de Juan Carlos acostaban a Juan Carlos y no a Ernesto, porque también se nos armaba esto. Y a Juan Carlos le daban los remedios de Juan Carlos y no de Juan. ¿Por qué? No es que, a ver, ¿quién es Juan Carlos? A ver, entonces le tomé la pastillita. No te levantan ni la mano algunos. Entonces la realidad es que hacer con las fotos de las habitaciones y demás no está escrito en ningún lado. Nadie te lo cuenta, de golpe te encontrás, con un montón de gente que casi no habla, que estaban con 40 de temperatura, que prácticamente estaban deshidratados, que teníamos que, con Tomás, ponerle las vías todos los días, con que estar pidiendo oxígenos, entonces los teníamos con oxígeno. Algunos fallecieron en este camino y la mitad hoy ya no están, porque sabemos que el COVID no termina con el alta, sino que hay una enfermedad que se transita y los adultos mayores a veces no la transita tan bien, aún curados. Bueno, todos los días nos preparábamos y empezar a ver que uno necesita ayuda y pedir ayuda. Y la ayuda llegó. Hay anécdotas de situaciones solidarias que no es, uno dice, mujeres que inspiran, personas que inspiran para que uno pueda hacer cosas. Por ejemplo, en el hogar todos los días había cola de autos. Entonces venía un auto, bajaban cosas, era una cola, era como la cola del auto, no sé, del McDonald's, del automac. Era lo mismo, pero dejaban cosas. Entonces continuamente la gente venía y dejaba un bolsito de supermercado, algunos traían alcohol, otros traían ravioles, otros traían torta, otros traían lo de full escabio, nunca dejaron gin ni nada por el estilo, pero me dejaron un montón de agua, no sé qué hacer propaganda, pero traían agua mineral, porque claro, nosotros no teníamos ya el tema, entonces les dábamos las botellitas de agua mineral que las teníamos en las habitaciones porque ya los abuelos no tomaban prácticamente. No sé, las cosas, fruta. Ah, una vez dije, bueno, la palta tiene mucha vitamina D, hay que traer palta, la palta es cara. Ah, no sé quién trajo, tres cajones de palta, lo que comí palta esos 16 días, estuvo buenísimo, porque aparte no llevábamos las paltas. Era todo el tiempo así. Y muchas personas que me conocían y demás empezaron a venir al hogar de voluntario, a atender pacientes COVID, salvo para el trabajador de salud que sabe, y que aparte la construcción de sus vocaciones, ayudar al enfermo, para el resto no tanto. Vinieron gente a la cocina, algunos que tenían miedo al COVID se fueron al planchado, porque había una congregación entre las hermanitas y los adultos mayores de más de 40 personas, que hay que cocinar, que hay que planchar, que hay que limpiar, que hay que atenderlos, que hay que ponerle el pañal, que hay que ponerle los sueros, que hay que prepararle la medicación. Toman cuatro veces por día por medicación, pero los que tenían presión alta, de golpe tenían presión baja, y entonces había que continuamente estar cambiándole la medicación, y yo me argentóloga, pero bueno, hice lo mejor que pude. Un montón de gente, yo no me quiero olvidar, por ejemplo, de golpe vinieron un grupo, es el grupo de lavar los platos, que venía la noche, gente del laboratorio central que vinieron, venían de todo tipo, la mayoría no asistieron, estos voluntarios que venían por su propio, no estuvieron en contacto con los abuelos, pero hacían tareas de servicios generales, que la verdad que es el apoyo impresionante. Vino gente a cortar el pasto, hay gente que se ofreció para hacer los Zoom, la verdad que fueron los 16 días más acompañadas del mundo, pero con los mensajes, pero también es con el cuerpo de la gente, por eso si van a hacer algo, por favor pongan el cuerpo, porque la realidad es que no existen cosas sin él, es con el cuerpo, con el deseo, está muy bien rezar, está muy bien esperar, está muy bien hacer discurso, pero si uno no le pone el cuerpo, no sé, entonces con el cuerpo de todos los que nos ayudan, ayudaron a transitar esta situación y con mi hijo que se enfermó de COVID al cuarto día, tenía 39 de temperatura y a las 7 de la mañana, porque teníamos que empezar a preparar los remedios y a poner las vías y ver los abuelos de la noche, dejábamos como una guardia de nocheros que nos llamaban varias veces y las hermanitas que estaban enfermas, estaban todas con 39, 40 de temperatura, con neumonía y seguían atendiendo, asistiendo a aquellos que tenían la misma enfermedad que ellas, pero lo tenían que hacer y cuando Tomi a veces me decía que tenía 39 de temperatura, yo también estaba con algunos síntomas, siempre me hizo pay, salí negativo, pero yo creo que tuve en ese momento, mamá tengo fiebre, me siento mal, yo digo, si ese abuelo está peleando por su vida, nosotros tenemos que pararnos y tenemos que ir a atenderlos, entonces ver a mi hijo, y yo en un momento dije, hay algo que estoy haciendo mal, pero bueno, estaba sola y yo lo tenía que hacer y si no se lo pido a mi hijo, ¿a quién se lo iba a pedir? Entonces, Tomi, tenemos que ser fuertes y tenemos que ir, y con 39 de temperatura, ver a mi hijo, a estar curando o cuidando a aquel que no era su abuelo, no era su familia, pero era el otro, el cuerpo, el otro, la solidaridad y demás, son cosas que valen la pena y que uno lo vive y uno discursivamente se lo puede decir a otro, pero qué mejor demostrarlo a sus hijos y que ver que sus hijos siguen ese camino, eso es lo que mejor, una de las cosas que mejor me dejó esta pandemia. Fallecieron, sí, fallecieron, fallecieron varios, y fallecieron no adultos mayores, sino falleció María, falleció Rodolfo, falleció Juan Carlos, falleció Teresa, falleció Carmen, fallecieron mucha gente, pero me dejaron más de lo que es, cuando se fueron perdí, pelearon un montón, le dimos todo, creo que tuvieron el mejor cuidado que hubieran tenido y no por, aún cuando hubieran estado hospitalizados, no les faltó nada, aún cuando estaban en el lugar de más complejidad del mundo, ellos tuvieron todo. Y la verdad que muchos sí sobrevivieron, pero muchos eran muy mayores, teníamos un promedio en el hogar de más de 84 años, promedio, eso significa que tenemos abuelos de 97 y demás, y muchos sobrevivieron la primera etapa, pero después hay otras patologías que también aparecen y que por ahí independientemente del COVID hubieran aparecido y demás. Entonces, estos son voluntarios. Ellos dos, él es el hijo del primer médico que se llama Varadelo que me llevó al hogar de ancianos cuando yo estudiaba medicina. Y me decía, bueno, si vos estudias medicina tenés que ir al hogar de ancianos y demás, porque... Y entonces, ahí yo me acordé que cuando yo era chica mi papá, mis abuelos habían fundado un hogar de ancianos de unas hermanitas en Luján, y me acordaba que mis abuelos me llevaban a ese geriátrico. Y entonces, qué loco que la vida después de un tiempo me haya mostrado y la oportunidad de volver al mismo lugar donde mis abuelos me habían llevado y me habían enseñado. Esto de enseñar con el ejemplo, esto de buscar, esto es de esperar el llamado, porque a veces son llamados. Durante mucho tiempo uno no hace nada y uno se siente como egoísta y demás y es porque por ahí no llegó, pero ya va a llegar, ya la vida te va a mostrar en algún momento un lugar y un momento donde vos tenés que dar todo lo que tenés que dar para el otro. Y después llegó la vacuna y la vacuna fue lo mejor que nos pasó. Esa foto es del 31 de diciembre, por eso estoy así tan de veranito, porque ese fue el día que se vacunó en Argentina por primera vez y Neuquén también. Y la vacuna fue, todavía estábamos en el 2020, fue lo mejor que nos pasó, era como la esperanza, sigue siendo la esperanza, es lo que va a cambiar. La vacuna era como un premio. Cuando nos vacunábamos nos sentíamos premiados, nos sentíamos cuidados, nos sentimos cuidados. Estamos por la tercera dosis, así que no se olviden, siquiera más de seis meses, puesta la segunda, vayan por la tercera, que es re bueno. Bueno, y ahí empezamos la campaña en el hospital de las vacunas y que nosotros, a diferencia de otros lugares donde los trabajadores solo iban a otros lados, se eligió vacunar a los trabajadores en el hospital, que sean los primeros, ir seleccionándolos de acuerdo al riesgo. Y la verdad que como para, que fue medio fuerte, esto es decir, esto es un poco a veces la recompensa de que a veces las cosas pueden terminar. Nosotros ya vamos por el millón de vacunas, estamos muy felices, creo que ahora van más y creo que es esto, es siempre buscar el oxígeno, que cuando nos sentimos muy agotados y que no podemos más, siempre hay algo que te empuja, siempre hay una esperanza, siempre hay algo mejor. Y bueno, y si tenemos que transitar una situación, bueno, hay que transitar a lo mejor. Y voy a terminar con dos cosas, primero con esta, que es por lo menos qué me inspira a mí, porque uno puede inspirar, pero la verdad, a mí qué me inspira, no me inspira, ni lo sé, costa lleno de gente que habla y de unos discursos bárbaros y las sombras menos, porque hay gente que se mueve y no sabemos para dónde van, pero se mueven un montón. Entonces la realidad que a mí lo que más me inspira son las huellas, las huellas de las personas que dejan pasos y que uno puede ver hacia dónde van y por qué van y qué tan pesado van. Entonces, bueno, ese es un poquito y iba a terminar con esto, pero les quiero contar una anécdota que me parece muy interesante, pero bueno, esto por ahí es lo más fuerte, es busquen huellas. Seguramente acá hay un montón de gente que tiene huellas y el que está medio perdido, que mire, que mire para abajo, que no escuche tanto, que cierre los ojos y se haga el sordo y que mire. Porque a mí cuando me cuento qué hizo y qué hace y a dónde fue y de dónde vino y creo que eso son las mejores huellas para buscar la inspiración en las personas y muchos de los que están acá para mí son mis huellas, les agradezco mucho. y antes de terminar les voy a contar un cuento que creo que fue uno del, lo contó hace poco Charlie García, así que me parece que vale la pena volver a contarlo, que le preguntaron qué era el éxito. Ah, no, a él no. Ah, sí, le preguntaron a él qué era el éxito, así era. Y entonces, él lo que contó es un proverbio. El proverbio es que había un señor que va por la vida, qué sé yo, y encuentra un monje. Entonces, un monje budista que parece que lo sabía todo y era el sábelo todo. Y entonces le dicen, bueno, una pregunta, usted que sabe todos los caminos y justo hablando hablando de huellas, de caminos y a dónde seguir, le dice, ¿y dónde está el éxito? Y entonces el monje le dice, para allá. Y entonces el señor, obviamente, si el monje dice para allá, vamos para allá. Entonces va para allá y aparecen a las pocas cuadras un montón de personas que lo muelen a golpes. Entonces, esto no era el éxito y vuelve. Entonces le vuelve a preguntar al monje, discúlpeme, señor monje, usted que lo sabe todo y demás, dígame dónde está el éxito. Y entonces le dice, por allá. Y entonces va de nuevo, le dice el monje, yo voy por allá. Y entonces va de nuevo y a las dos o tres cuadras lo muele la palo y lo golpean y la verdad que no apareció en la guardia del Castro, pero casi. Y entonces vuelve al monje, le dice, pero monje, la realidad, usted me está tomando el pelo, es un poco más largo, pero usted me está tomando el pelo, yo le pregunté dónde es el éxito, dígame hacia dónde es el éxito. Y entonces lo que le dijo al monje, yo creo que esto es lo que nosotros estamos en estas situaciones, para allá. ¿Vieron cuando lo molieron a golpe? Un poquito más, siga caminando y llegaba el éxito. Entonces yo creo que estamos en este momento, que nos están moliendo a golpes, tuvimos algunos momentos, pero falta poquito, un poquito más. Entonces, bueno, resistamos, un poquito más, seamos fuertes, seamos solidarios, pensemos en los otros y no tanto en nosotros y que va a llegar y que el éxito va a ser de alguna manera salir de esta pandemia que no es una guerra. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.